Uruguay 1-0 Egipto, o un cabezazo de Jiménez le da los 3 puntos a la Celeste, un imponente cabezazo del central José María Jiménez, a los 89 minutos de juego, le otorgó la victoria por 1-0 a Uruguay frente a Egipto, la mañana de este viernes, en el segundo compromiso correspondiente al grupo A del Mundial Rusia 2018. El defensa del Atlético de Madrid aprovechó un tiro de esquina desde la derecha para empalmar el balón con la cabeza y enviarlo al fondo de la red. El triunfo logrado en el Ecaterimburgo Arena le da al cuadro suramericano sus primeros 3 puntos y se coloca segundo en la llave. Sin embargo, se espera que sí pueda decir presente en los dos siguientes encuentros que afrontará el conjunto africano. En el encuentro del duelo inaugural, el anfitrión Rusia goleó 5-0 a Arabia Saudita. El combinado soviético no desaprovechó la oportunidad de cumplir a su afición en Moscú y terminó llevándose los primeros 3 puntos. Para este viernes también están pautados los dos partidos del grupo B, Irán vs Marruecos, 11 de la mañana, y Portugal vs España, 2 de la tarde. Descarga el calendario de Noticia al Día Alberto Daniel Barbosa Noticia al Día.